¡Aaah! Me falta que el hombre ya esté ahí al lado. Feio. Feio. ¿Qué te pasa? Feio. 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 Ya la encontró, Carl. No, él está bajando al baile. Carl está. ¡Está! ¡Está! ¿No sientes alguna presión en tu pecho? ¡Estoy corriendo! ¡Estoy corriendo! ¡Venga, venga por la mente de esto! ¡Estoy corriendo! ¡Estoy corriendo! ¡Oh, shit! ¡Oh, fuck! ¡Ya lo goto! ¡Corre! ¡No, Dios mío! ¡Me va a agarrar! ¡Corre! ¡Yay! ¡Ay! ¡Compareció! ¡Me desespero más! ¡Es que me está agarrando a mí!